¡Buenos días! Me presento, soy el profesor Sergio de Educación Física de la EP87 de Quilindres. Hola, buenos días. Yo soy la profesora Angélica de la EP87 de Quilindres. Muy bien. Este día vamos a quedarnos un juego en casa para que se diviertan con los chicos mientras pasan la paleta. Vamos a necesitar un par de botellas, cualquiera. Lo que sigue, le vamos a poner un poco de agua para que no se pegan rápido. Vamos a jugar a los bolos. Necesitamos de una a seis o diez botellas, depende de la cantidad que tenga. ¿Si? Dos paxipanes que van a jugar, que van a impedir por ganar. ¡Seguete! ¡No te quiero! Ahora, una vez que tenemos armados los pinos, que son las botellas, en forma de triángulo vamos a empezar a jugar. Una pelota, después una pelota de plástico, de goma, de media, lo que ustedes tengan en casa para jugar. A una distancia más o menos adecuada, lanzamiento con mano empezamos, tiramos, tiramos dos pinos, o sea que nosotros sumamos dos puntos. Muy bien. Ahora, voy a tratar el turno de la Angie, y voy a tratar de sumar más que yo, o sea, más de dos pinos. ¿Señó? ¡Oh! ¡He ganado! Una vez que tiramos, tenemos que ir anotando. Como vimos en el video, el primer tiro, dos para mí, uno para la propia Angie. En el segundo tiro, yo me tocó tres a mí, cero la propia Angie. Tercero tiro, me ganó. Dos para mí, tres para ella. Puerto tiro, tres para mí, uno para ella. Una vez que tenemos todo el landeador, sumamos. ¿Si? Cinco. Diez para mí. Cuatro. Cinco. Sigo siendo el ganador. Cuatro. Cuatro.